Ella, ella me miraba y yo, y yo me enganchaba a sus ojos El autobús sonaba para irse Con la gente llena en el autobús Era una tarde muy caluroso Parecía que estaba acompañada También parecía muy desesperada Y el corazón latía y yo solo quería ir a casa Por mi decisión Me parecía escuchar su voz Como un susurro de un viento Con las hojas Para llamar mi atención Y ella más me miraba El cristal del vidrio nos separaba Transparente como sus ojos Nosotros solo queriendo ir a casa Con mi amigo después de pasear La oía su voz Es melancólico Como sonidos aguas chocar Con las orillas y refrescarme Sus ojos me miraba muy intenso Estaba con su madre acompañada Fue bonito haber tomado esa decisión Fue bonito haber tomado esa decisión Que otra vez Para llamar mi atención Fue bonito haber tomado esa decisión